Durante la segunda reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, la cual fue dirigida hoy por el presidente en funciones Yafet Cabrera, se aprobó la ruta de atención para las familias afectadas por la canícula prolongada. Según las cifras dadas en el conclave, unas 175.000 hectáreas de cultivos fueron impactadas negativamente por el clima imperante, por lo cual se definió que el apoyo a las familias requerirá recursos superiores a los 600 millones de quetzales. De tal cuenta, las acciones que se esperan realizar para la asistencia son entrega de alimentos, reactivación de capacidades productivas, creación de resiliencia, atención al núcleo de familiares con niños con desnutrición, entrega de filtros, colocación de letrinas, semillas, entre otros. Y en torno al estado de calamidad reitero que es una situación que se planteó como situación paralela a todo el proceso de atención a la emergencia que estamos viviendo y que el día lunes el señor ministro del MAGA con el secretario de la CESAN estarán en una reunión con los jefes de bloque para establecer estas hojas de ruta que hoy se plantearon que está contemplado entre el artículo 17 del organismo que conforma la CONASAN. Este fenómeno natural damnificó alrededor de 291.705 familias, por lo que cada institución que integra el CONASAN hará una redistribución presupuestaria para llevar a cabo las acciones de asistencia. De no haber recursos suficientes, se solicitará al Congreso de la República un aumento presupuestario o bien la ratificación de un estado de calamidad.